curiosidades y más presenta la razón de por qué aislín se salió de de viaje con los dervés en los últimos capítulos de viaje con los dervés es todo un éxito en la plataforma de amazon ya que es una de las series más vistas y es que la segunda temporada de de viaje con los dervés continúa llamando la atención de sus fans y es que se han destapado algunos secretos de una de las familias más queridas dentro de la farándula mexicana y fue así como conocimos más del simpático sentido del humor de josé eduardo las dinámicas entre eugenio dervés y alexandra rosaldo así como algunos quiebres en la vida de aislín quizás fue la hija mayor del comediante mexicano eugenio dervés quien más abierta se mostró ante su situación sentimental y es que se dejó ver al menos en dos ocasiones de forma vulnerable su divorcio de mauricio okman y su relación con su pequeña hija kailani tras el estreno de los siete capítulos de la serie de amazon se supo que la actriz aislín dervés abandonó el rodaje de viaje con los dervés en los últimos capítulos porque quiso reencontrarse con la pequeña de tres años estoy empezando a extrañar mucho a kai demasiado me toca regresar a ser mamá me quedan solamente dos días de vacaciones aquí así que los quiero aprovechar al máximo confesó frente a su familia en medio del viaje que realizaron por distintos centros turísticos de eeuu este sentimiento motivó a aislín a abandonar las grabaciones en un punto de la temporada por lo que convivió poco tiempo con su hermano badir quien no se integró desde el principio al inicio del proyecto porque se contagió de kobe por no respetar las medidas y por lo cual se llevó el regaño de su papá eugenio dervés hoy es mi última tarde en este lugar hermoso y ya mañana me voy de regreso a los ángeles a ver a kailani dijo la actriz me muero de ganas de ver a kai no puedo esperar a abrazarla darle besos escuchar su voz tenerla en mis brazos lo único que me duele es no haber convivido tanto con badir comentó la actriz sus declaraciones resuenan a la distancia y en una conversación con el programa despierta américa confesó que separarse de su hija por poco más de dos semanas fue complicado ya que nunca se había alejado tanto tiempo nunca la había dejado de ver tanto tiempo entonces fue la primera vez que me fui de viaje tanto tiempo sin ella y me pegó muy fuerte confesó en ese entonces era fuertísimo fue muy fuerte para mí porque nunca la había dejado de ver tanto tiempo dijo ante el programa de univisión además aclaró que su situación ha mejorado en coordinación con su expareja mauricio okman ya ahora me he ido arreglando con mao para que sean dos semanas tú y dos semanas yo a veces y cosas así comentó la actriz aislinda vez pero durante las grabaciones aislinda vez se puede ver que le estuvo llamando por videollamada a su pequeña hija kai y tú qué opinas de lo que sintió aislinda vez al dejar a su hija por mucho tiempo déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo y